Desde este 3 de mayo se reforzará la seguridad del Centro Comercial Tierra Negra, la construcción de un centro que llene todas las expectativas de seguridad y comodidad para los comerciantes que por años laboraron en veredas y parterres a lo largo de la avenida Bolívar, fue una de las propuestas emprendidas por la Municipalidad del Cantón Esmeraldas para acabar en definitiva con el comercio informal. La decisión política del primer personero municipal permitió entregar un centro comercial de primera, con moderna infraestructura, seguridad privada, climatización, sistema contra incendio y la construcción de 140 locales comerciales que hacen de Tierra Negra una de las mejores infraestructuras del comercio en la ciudad. Para reforzar la seguridad y que la misma permite incrementar las ventas, el alcalde Lenin Lara Arba de Neira, junto a los comerciantes y la Policía Nacional, establecieron una reunión a fin de fortalecer la seguridad del centro comercial Tierra Negra y las zonas aledañas. Hoy día empezará a funcionar de manera permanente un UPC móvil aquí en esta zona para garantizar la zona como tal, la plaza cívica como tal, pero de manera también específica el centro comercial que es un espacio que atrae a miles de personas día a día porque funcionan más de 100 comerciantes de la ciudad de Esmeraldas en este espacio. El Teniente Coronel Cristian Mayorga, representante de la Policía Nacional, anunció las resoluciones tomadas como parte del conversatorio. La Policía Nacional ubicará de manera permanente una unidad móvil en la plaza cívica Nelson Estupiñán Vaz y se establecerán sistemas de operativos rotativos con elementos de la Policía Nacional con el objetivo de brindar seguridad a los usuarios del centro comercial Tierra Negra. Nosotros vamos a disponer también de un contingente muy importante, no solo a este sector, sino en toda la calle Pedro Vicente Maldonado. Es una línea sumamente muy importante, un eje vial primordial para la ciudad y no faltaba más nosotros garantizar a la seguridad a las personas. Estar todo el día de comercio, el horario de comercio para garantizar que las personas vengan tranquilamente a comprar y se vayan con bien a sus domicilios. El alcalde Lenin Lara Rubadeneira señaló que el trabajo de mejoramiento urbanístico que vive la ciudad de Esmeraldas debe ser reforzado con la seguridad que brinda la Policía Nacional. Las medidas tomadas entre el alcalde y los gendarmes crearán vínculos directos para la seguridad de los esmeraldeños. Al finalizar el diálogo, se invitó a los ciudadanos a visitar el centro comercial que ofrece una variedad de artículos y prendas de vestir, con precios cómodos y seguridad permanente. Este centro comercial va a ser seguro y por ende estamos seguros que la ciudadanía y los compradores van a venir y van a colaborar con este centro comercial que tanto nos necesita.